Andrés Pastrana corrige a su hermano y le dice que a Gustavo Petro, hay que investigarlo y juzgarlo, pero no tumbarlo. Tras las explosivas declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, a Semana, Juan Carlos Pastrana, el hermano del expresidente Andrés Pastrana, dijo que al presidente Gustavo Petro había que tumbarlo del cargo. Hay que tumbar a Petro. Impedir que termine su periodo mal habido mediante fraude y alianzas negras, con dineros sucios y violación de topes de campañas electorales, escribió el hermano del expresidente en sus redes sociales. Él es mandatario, incómodo con la respuesta de su familiar, lo corrigió en X, no Juan Carlos. A Gustavo Petro hay que investigarlo y juzgarlo, no tumbarlo. La institucionalidad se respeta. La postura de Andrés Pastrana es la del grueso de la posición a la presidencia, que estima que la justicia, entre ellos, la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, debe actuar y decidir en derecho si el líder del pacto histórico es o no responsable de los señalamientos en su contra. Él es presidente Pastrana, quien está denunciado penalmente por injuria y calumnia por Petro, jamás ha hablado de tumbar al presidente porque es consciente que en Colombia se respeta el periodo constitucional de un mandatario elegido mediante un proceso democrático. Sin embargo, el presidente y el pacto histórico, su coalición política, alimentan la idea a los colombianos de que los opositores amasan un golpe blando, con el que se pretende derrocar al jefe de staff.